¿Qué pasa con el gobierno nacional? No sé, cuando te regalan algo te lo quitan por otro lado y generalmente les pega a los que menos tienen. Lo que hay que hacer primero que nada, desde la provincia, porque no es una tarea que podamos, no tenemos autoridad sobre el energaz, nosotros somos un organismo nacional y sobre las tarifas nacionales, lo que tenemos que hacer primero es, si tienen dudas sobre el volumen de la tarifa, si tienen dudas sobre lo que les están cobrando, un mega de energaz les permite no pagar la factura hasta tanto se resuelva el reclamo que se ha planteado. Porque en algunos casos hemos detectado algunos errores en la desequilación, unos no, unos cuantos. En primer lugar, y en segundo lugar, hay que cuidar mucho más la energía, hay que cuidar mucho más la energía, no podemos tener 10 aire acondicionado, no podemos tener prendido todo el día, hay que cuidarlo como yo la cuidaba, en realidad me la cuidaba mi papá, hace 20, 30 años atrás, hay que cuidar porque cuesta mucho conseguirla. Producir, yo lo he repetido varias veces, producir un megavatio de energía en el 2006 costaba 20 dólares, hoy cuesta 80 dólares, pues estamos haciendo, nos dejamos de proyectar, nos dejamos de hacer inversiones petroleras, dejamos de hacer inversiones en materia de infraestructura hidroeléctrica, no se hicieron más hidroeléctricas, no se hizo una sola solar, no se hizo un solo eólico, es decir, todo eso hizo que usemos gasoil para producir energía. Imagínense ir a la estación de servicio, comprar la nafta para poder producir energía a todos los San Rafaelinos.